Y llegamos a Xcaret, 80 increíbles tareas donde conviven muchísimos animales. Podríamos encontrar por lo menos 24 especies solo de aves. Y el parque está abierto desde 1975. Branco, hay más de 500 arrecistas y colables. Y no solamente eso, van a poder bucear con tiburones, tocares... ¿Cómo? Sí, claro. ¿Vas a tocarlo? ¿Nadar con él? Esa es la actividad que Xcaret tiene para toda la gente que lo visita. Quiero conocerlo ahora. Son inmensas. Nunca imaginé que fueran tan grandes. Mira, nada, van, juegan ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mira, está ya aquí. ¿Viste que hay algunos que se están apareando? Bueno, esa es la gracia de Xcaret, que como están en un hábitat natural, hacen ese tipo de cosas. ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, ojo, que no podemos bajar acá. Es decir, no podemos nadar por las tortugas porque puede salir de ello. Donatello. Rafael. Miguel Ángel. Mira, vale, son como tortugas también, pues. Estas son tortuguitas. Ah, compara con la otra, obvio. Son tortugas blancas. ¿Y vos? Broncea. Hola, yo soy Alex, aquí en el Parque Xcaret en la actividad de los tiburones. ¿Cómo tiburones? Claro que sí, van a nadar con los tiburones el día de hoy. Son tiburones de otra especie, pero siguen siendo tiburones. No me la asusten. No se preocupe, va a estar 100% segura la actividad. Vamos a estar todo el tiempo con ustedes. Lo que pasa es que tengo un padastro aquí. No se preocupe. Se lo vamos a quitar con todo y el dedo, por eso es que no se preocupe. No, claro que no. Van a poder tocarlos, van a poder alimentarlos, van a poder nadar cerca de ellos. Exactamente. Carne hay. Venga, 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 venga. Si estuvieran en el mar, tendrían otro comportamiento. No le podríamos llamar peligroso, pero sí actuarían de diferente manera, como aquí ya les enseñamos. Esta actividad también es para todas las familias. Es para toda la familia. Niños de 8 años. Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Van a interactuar con ellos, van a nadar y se van a super divertir el día de hoy. Buenísimo. Mira a los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culenba. Mira cómo se levantan con las piernas. Y ya están aquí. Mira cómo se levantan con los pies. Y ya están aquí. Ver la posibilidad de nadar con estos monstruos marinos. Alimentarlos y además jugar con ellos. Es una experiencia que se puede hacer aquí, en Xcaret. Increíble. Realmente, una experiencia que nunca en la vida había vivido. Ay, me da nervio que estés acá entrenando Buenísimo, adrenalina Lo mejor es que hay seguridad Y conoces una especie que jamás podrías conocer La vale ganando y se asustaba porque pensaba que le iban a morder No, eso lo estoy Vamos, sí Lo que te permite hacer el mescaret es ver todo el parque, todas las 80 hectáreas, pero en el aire Pero eso lo puedes hacer solo a través de la torre escénica Y puedes ver todos los alrededores, el mar, la tierra, la agitación Bueno Este es el mejor lugar de la historia Pero, ¿dónde termina el verde? ¿No termina en ninguna parte? Mira el color del mar Qué maravilla Esto es enorme, vale Me encanta, me encanta, mira la vegetación Uy, qué ganas de haber sido maya Y haber hecho construcciones Mira los flamencos Mira todos los barcos que están en el agua Mira un crucero ahí a fondo Y llega la isla Cozumel No te creo, lo veo, lo veo Increíble, pero hay que decir algo A la bala le doy un poquito de asunto Qué mentiroso Impresionante La vista me subiría de nuevo, tú también, ¿cierto? No, yo tengo miedo a la altura Igual no va a ser un poquillo mal Pero la vista increíble Increíble, ¿ya? Uno no espera que sea tan grande Tenemos mucho más que recorrer, así que vamos Hola Tonka Hola Martín Yo quiero editar primero No, no te quieres mucho a ti Duérmete niño, duérmete ya Que viene Martín y te comerá Me acabo de encontrar con el maravilloso Jaguar americano ¿Sabían que este parque recibe aproximadamente un millón de visitantes? Y no solamente eso, que está abierto los 365 días del año Es decir, si quieren venir con la familia en enero, en marzo, en noviembre Cuando tengan tiempo, pueden venir Buenísimo el dato Las posibilidades que estén descubiertas son asombrosas De nadar con tiburones, de nadar a través de los corales Hasta interactuar con mantarrayas, que es exactamente lo que vamos a hacer ¿Estamos listos? Sí, estamos listos Sería algo que siempre he querido hacer, nadar con rayos O mantarrayas como las conocemos nosotros en el chico ¿En serio? Sí Ay, yo nunca lo pensé Pero entretenido, celo y aganescaret se puede hacer ¿Y es lo que vamos a hacer? Ay, tengo que irme de nervios ¿Te imaginas ahí, vale? Que uno pueda caminar bajo el mar Y conocer todas las especies marinas que hay acá Los molucos, los pescados, tocarlos, verlos ¿De verdad? Eso vamos a hacer, mira Mira, estos son los cacos que nos van a poner Mira, trata de tomarlo Pero estos brancos tienen que pesar por lo menos unos 30, 32 kilos Pero en el agua no se preocupen porque pesa 6 Sí, y la gracia es que uno va a poder respirar porque entra aire y uno puede caminar y poder tocar y estar tranquilamente bajo el mar Increíble, esto es en la caleta Xcaret ¿Sabes qué significa? No Significa en el idioma maya, pequeña caleta ¿De verdad? ¿Estás listo? Yo estoy listo Vamos En el increíble parque de Xcaret de México nos despedimos En uno de los mejores destinos que usted puede venir de vacaciones En familia, en pareja y ver todos los animales que tú quieras No, y lo mejor de todo es que lo viste acá Solo en Bienvenidos Bienvenidos